Las altas temperaturas que se han presentado en la ciudad tienen a los pastuzos buscando las pocas sombras para caminar y evitar la insolación. Con el fenómeno del niño, que ya se ha dejado sentir en la capital nariñense, también aparecen las preocupaciones por el tema del abastecimiento del agua. El cambio climático no solo a Pasto, sino a Colombia y a esta región le está pegando fuerte. Diría preliminarmente que por ahora no hay grandes afugias ni grandes preocupaciones, pero pues yo voy a revisar un poco más en detalle ese nivel estos días. Sé que otras regiones del país y otros municipios del departamento han sido azotados fuertemente. Vengo de Bogotá. Bogotá está un poco en, digamos, en alerta amarilla, pero los municipios de Cundinamarca están también ya desabastecidos. Hay que prepararnos y una de las tareas que vamos a trabajar fuertemente a la adaptación a cambio climático para que cuando haya estas contingencias no tengamos ni subramos por el abastecimiento. Esa es parte de las tareas estratégicas a las cuales voy a trabajar inmediatamente. Por ser privilegiados y estratégicamente los efectos del fenómeno del niño apenas se empiezan a sentir, pero eso no debe ser factor para desconocer la responsabilidad en el cuidado del agua. La nueva ley tarifaria da un tope de 22 metros cúbicos de consumo, digamos, sin que sea castigado y después de 22 metros cúbicos hay un castigo. O sea, ojo al ahorro del agua, las recomendaciones que allí se hacen. Creo que voy a hacer un trabajo fuerte, fuerte de la cultura, del ahorro del agua, eso se puede hacer con medidas de cambio de costumbres. El baño, el lavar los platos, el usar, no usar para lavar vehículos la manguera, cosas de esas son antiecológicas ya y creo que debemos irnos adaptando en las costumbres. De otra parte, el nuevo presidente de Empopasto asume el reto de cara a la no privatización de la empresa y está dispuesto a darse la pelea jurídica con los proponentes que están a la espera de la apertura del sobre dos. De lado y lado estamos haciendo acciones judiciales. Nosotros, obviamente, para defender que este proceso sea reverse y que para nada Empopasto pues sea entregado al privado, es parte de mi tarea y tenemos que hacer las acciones judiciales. Hay jueces de la República pues que tienen los temas, la procuradoría también se ha pronunciado. Entonces, es una puja jurídica pues que tenemos que darla de la mejor manera con los mejores abogados, ojalá de la región y del país para llevar a cabo y a éxito pues esa labor.